Mis amigos sean bienvenidos a un video más aquí con su compa el Pegaso Troms El día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Nahuaxen Donde unos amigos nos hicieron el favor de invitarnos para ir a reforestar El día de hoy nos acompaña aquí el compa Daniel ¿Qué tal? Buen día Aquí anda con nosotros y pues vamos a ver cómo nos va en esta aventura Sale mis amigos, vámonos porque se nos hace tarde Los saluda su amigo el Pegaso Troms Vámonos 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 La labor allá arriba, vean Con esto es más que suficiente Aquí el compa Daniel Nos va a ayudar a cargar Y pues ahí traemos también la mochila Para llevarnos una botella de agua ¿Sale mis compitas? Vámonos pues Bueno mis amigos, pues vamos a emprender caminata Aquí por este camino que es el que nos lleva Al lugar donde vamos a ir Al cerro del Guachán ¿Sale? Vámonos pues Y aquí venimos con Mis niñas, vean Hola chicos Aquí venimos con ellas que también Nos acompañan Aquí ya subiendo esta Subida de este camino A tratar de llegar mis amigos A donde va a ser la reforestación Pues ahí vamos mis amigos Aquí por esta subida, ya por ahí van otras personas Vean, hacer esta Bonita causa Este bonito Cerro que tienen aquí estas personas De aquí de Nahuaxen Y nada más Que pinera tienen aquí de este lado Que bonitos montes Vean Aquí tienen puro pinito Con cedro Y vean Aquí como la gente ya Subió una parte de De pinito mis amigos Ahí está un puño Aquí está otro puñito Y nada más De gente que ha estado echando así De repente como viajes Miren si ya están los pinitos Algo grandes Seguro que vienen como un metro Sale Vamos a continuarle Porque ya andamos Bien asoleados Voy a caer Y nada va mis amigos Esta bonita subida Pero la llevamos poco a poco Está algo así levantadita Tiene su declive Pero ahí poco a poco Vamos a ir llegando A la cima Y aquí casi nos alcanzamos A estos amigos Miren mis amigos Y aquí está un grupo De personas Esperándonos Pero ya es de temprano Ya Pues andan aquí Acomodando los caminos Y todo eso Está bien empinada Esta columna Mis amigos Está bien empinada Aquí el camino Pero tenemos que subir De todos modos Al paso Pero tenemos que llegar A esta parte de aquí Aún se conservan Algunos pinos Está muy muy hermoso Este lugar Esta parte de aquí Es una barranca Mis amigos Miren Allí de aquel lado Hay harto O bastante Membrillo Aquí hay bastante Biodiversidad Y pues también Mucha fauda Mis amigos Vamos a seguirle Pues con la aventura Porque Se nos hace tarde Vamos a seguirle Vámonos chicas ¿A dónde vamos a ir? A plantar pinos A plantar A bolsillo Claro Claro A ver A ver A ver Enseñales tu palita A la que traes Para plantar los pinos Vean Vamos pues a caminarle Mi niña ¿Qué te encontraste? Ah Una pluma Póntela pues Eso es todo A ver Déjate la pongo A ver Volteate Eso Y mira nomás Cómo quedó Allí Dale Vámonos Mis amigos Pues ya llegamos Al lugar Donde vamos a hacer La reforestación Ya estamos aquí Con los amigazos Ya de hecho Ya un Por ahí un amigo Anda Este Marcando el lugar Vean qué bonito Está haciendo Un poco de aire Pero está muy Muy fresco Todo Sale Vamos a ver Cómo Vamos a acomodarnos Chequen mis amigos Ahí vienen ya Los amigazos Con más pinos Vean aquí Cómo Se coordina La gente Para Pues más que nada Apoyar Y tratar de traer Todos estos Vinitos Aquí a la cima Hay un camino Por aquí Adelante ¡Gracias! 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 Y aquí el amigo Ya anda haciendo Aquí los agujeros No está duro No, está muy suave Bastante suave Parece que Enterramos un cuchillo En mantequilla Así es Es que ahorita La tierra Es muy Esta tierra Es muy Infavorable Muy suave Muy suave Y la característica De la tierra De la meseta Es que Guarda mucha humedad Independientemente De que sea temporada De lluvia Siempre guarda Mucha humedad Muy bien Oiga Y ahorita Pues con más razón Tiene humedad ¿Verdad? Por las lluvias Sí Ahí está el primero Ahí está ya uno Más o menos ¿Cuántos? Unos ¿Qué será? A ver Un medio metro A ver Será unos Cuarenta centímetros Cuarenta centímetros Treinta y cinco centímetros Con eso ya alcanza A enraizar bien Si treinta y cinco Calculando que la bolsa Tiene Menos Entonces va a ser menos Va a ser como de No pues estoy Este Hundiendo mucho Va a ser como Unos Veinticinco centímetros Lo estoy Es profundizando mucho Mira Es casi lo doble Creo que con un medio metro Que les cargue uno con eso Sí Es más que suficiente Claro Claro Muy bien Vamos a ver aquí El amigazo Que ya anda También marcando Vean Sí Aquí Andamos marcando Aquí Con Claro Para saber Donde vamos a Perforar esos Orificios Todo un experto El amigazo Sí nos toca Marcarlo Esto fue una Ingeniería De nosotros Donde hicimos Un Apenas los armamos Ayer Es un bote De chiles Con un palo De escoba Le hicimos unos Huellitos Es una Invento A todo dar Amigazo Es una Muy práctica Y rápida Para marcar Sí No Qué bien Qué bien Dale Pues vamos a ponernos También a hacer Orificios Miren amigos Ya tenemos aquí Este orificio Vean Y aquí tenemos uno Vamos a pasar al otro Bien Aquí Vamos a hacer el otro Aquí donde está la marca Miren Bien suavecita la tierra Aquí vamos a ir poniéndola Por un nadito Para Ahorita mismo Echarla nuevamente A tapar el arbolito Para que Lo cubra Y Que ese arbolito Crezca Mis amigos Aquí anda mi niña Sacando ya la tierra También anda colaborando Aquí Eso Fíjale ahí Hace el agujero Son experiencias Que nunca en su vida Se la van a olvidar Vean Aquí anda colaborando Pero amigos Aquí también anda el amigazo Daniel Miren Estos pinos Para que se animen En esta temporada Ahí está Ya ven Las palabras Del amigazo Acá también anda Este otro amigazo Vean Otro voluntario Aquí con nosotros Claro Estamos echando la mano Aquí a los compañeros Independientemente De que sea Del terreno De alguien particular Aquí el objetivo Es colectivo Para el beneficio De conservación Del medio ambiente Sobre todo Este cerro Nos dice el cura El cura aquí Del paro Canahuasen Que es geólogo Que de aquí Es importante Que esta reserva Se conserve Este cerro Porque de aquí Mucha del agua Que consumimos Y que consumen ciudades Como Urapan Y Zamora De aquí Todo emerge para allá Y por eso es importante Que también Aquellas comunidades Aquellas ciudades También le echen ganas Acá A promover La reforestación Porque De todos Somos beneficiados Por la naturaleza En ese sentido De conservación Del agua Y del medio ambiente En general Y por acá También andan Aquí esta Señorita Senta por ahí Con mi niña Enseñándole Cómo debe De hacer el trabajo Vean Y ya no más Lo levantas Como que lo enfocas Pero imagínate Que el pico Entra Y lo levantas Así Ahí le están dando Unas claves A mi niña De cómo Debe de hacer El trabajo Ah bravo Eso es todo Pero si le agarró Y ahora ya no más Eso es todo ¿Está dura la tierra Mija? Un poquito Un poquito Ahí al pasito El pasito Miren ya está Haciendo su agujerito Aquí mi niña Eso es todo Bueno pues vamos a empezar A acercar la planta A los orificios Eso es todo Miren Miren Escondí algo ahí Es un rojo Es un rojo Miren 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 con las quesadillas, aquí tienen unos chilitos y vean todo cura, todo va a ver una ensaladita por allá hay plátanos y tomates y por aquí ya las señoras que andan aquí ya prendieron lumbre porque ahorita van a poner a calentar ahí carnita con chile y ahorita ya andan por allá este dándole a la gente cerveza y soda y agua mis amigos tienen bastante, bastantes cosas aquí la unión hace la fuerza estas son las respectivas tortillas miren aquí va este amigazo ya regalando aquí sodas se andan por ahí hidratando los amigazos a ver mi gente aquí estamos con el amigazo Sergio el amigazo Sergio hace unas palabras que nos puedan regalar aquí pues aquí agradeciendo a toda la gente por haber venido y pues disfrutando de la naturaleza aportando un poquito hacia el medio ambiente la convivencia con los amigos la familia conociendo gente nueva gente que pues está con el entusiasmo de aportar pues un granito de arena sembrar algunos arbolitos pero feliz contento porque todo está saliendo bien parecía que se complicaba el día pero pues al final se lograron cosas muy muy buenas y se está logrando el objetivo y aquí está el amigazo haciendo una carnita asada vean aquí en compañía de toda la gente todos estos amigazos que nos acompañan miren sale mis amigos nos amamos pues mis amigos pues ya después de despedirnos ahí de esos amigazos de ahí de Nahuaxen pues ya nos vamos nos atendieron miren viene a todo dar ya nos vamos con el amigo Daniel ya vamos de regreso sale mis amigazos y no olviden suscribirse y activar la campanita les saluda su amigo el Pegaso Troms hasta la próxima nos vemos